Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Rafa Hernández. Hola, yo soy Delia Henry y queremos decirles que estamos muy contentos porque hace exactamente tres años estábamos Rafa y yo junto con el notario firmando el acta constitutiva de lo que hoy es World Meetings Forum Foundation. Esta figura que hemos creado una donataria legalmente constituida nos ha permitido ayudar a muchas personas a que puedan tener un trabajo digno y bien remunerado dentro de la industria de reuniones. Esta industria tan maravillosa que ha demostrado y ha abierto sus puertas para ayudar a tantas y tantas personas que nos necesitan. Sabemos que la discriminación más importante existe en materia laboral y sobre todo con personas con discapacidad. Todo empezó como un sueño y hoy es una realidad. Y gracias a muchos de ustedes, en estos tres años hemos hecho inclusión laboral en más de 50 eventos. Incluyendo eventos fuera de México, lo cual nos llena de emoción que nuestro mensaje y nuestro compromiso puede romper fronteras y puede seguir demostrando que lo podemos hacer juntos. El año pasado nos dimos a la tarea de capacitar a todas las empresas interesadas en abrirse a los temas de inclusión y de diversidad. Este año seguiremos con ese compromiso. No ha sido una tarea fácil y por supuesto sabemos que hay personas que quizás hasta son renuentes a poder escuchar y abrir esta oportunidad. Pero no importa, para eso estamos aquí y para eso está un equipo importante con el comando de Delia y con el comando de María que están permitiendo acercarse, platicarles de la sensibilización a la discapacidad y a la inclusión, de resolver miles de dudas que hay de cómo podemos tratar a una persona o cómo podemos trabajar de la mano con alguien que tiene las mismas capacidades profesionales para desarrollar un trabajo y sobre todo que podamos sumarnos. Esto es lo que importa y más que nada es sumar, sumar y seguir sumando más oportunidades para todas estas personas que lo necesitan. De corazón queremos decirles gracias. Muchas gracias por sumarse a nuestra causa. Muchas gracias por creer en ella. Muchas gracias a todos los donantes y a las empresas que han decidido abrirse al tema de la inclusión. A través de donaciones individuales, a través de eventos que hemos hecho, dos galas que nos han permitido hacer recaudación de fondos y sobre todo también voluntariamente quienes, aunque no hay una actividad en específico, han querido donar y han querido sumar su esfuerzo. Muchísimas gracias. El año pasado, 2020, por las mismas circunstancias, nos vimos ya en la necesidad de tener que suspender nuestra cena gala como la teníamos e inclusive un evento más petit que teníamos planeado por circunstancias de semáforo y sobre todo por privilegiar la seguridad de todos. Pero seguramente este año nos sentimos muy optimistas de que podremos regresar con un evento que nos permita otra vez juntarnos, sumarnos y hacer una labor de recaudación para seguir ayudando a la capacitación de personas, conseguirles cursos y talleres que les permitan manejar, por ejemplo, mejor sus recursos cuando alguien gana un ingreso a través de nuestra industria y también hacer muchísimas cosas más que se necesitan para las personas con discapacidad. Si eres una empresa y quieres abrir el tema de la inclusión laboral, búscanos. Podemos ayudarte, podemos restaurarte en los procesos necesarios para que la inclusión laboral de personas con discapacidad se dé con éxito. Es una labor que tenemos que seguir haciendo juntos y por ello te decimos World Meetings Forum Foundation, Include Meetings, Include Me.